ok chicos me toca con alexei esta no la tenemos que hacer gente esta no la tenemos que hacer mira josé esta no la tenemos que hacer voy por flammy voy por ti esta no la tenemos que hacer gente por aquí esta andaba esta gente ahí vamos a quedarnos tranquilito un momentico aquí bueno esta también saboteamos llevo dos y dos sabotajes andamos durando hola 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 un poco nerviosos chicos a la madre mía triple ok una cuanta pregunta que tú hacía yo hice una de la de los como se llama la del ala médico que son las varitas esas que son los dos de esos que tiene que regresar después y llama hice la de la tarjeta en administración y pase por la vez puse a caminar un poco por el lado izquierdo a ver si veía no la última que hice fue dos de navegación hice la primera dice ahí en cafetería arriba la de los cables y tres cosas ok yo digo que yo creo que es alexei porque yo encontré al cuerpo en lo de la bolita de esto que y ahí al lado hay un vent y el 20 se lleva para arriba para donde yo vi a alex pasar yo suspecho de alexei pero donde estaba el cuerpo de arriba no viene ningún cuerpo si yo no vi ningún cuerpo de arriba yo yo venía de cafetería fui a navegación y de ahí te vi pasar a ti para abajo yo empecé en hojas y luego me fui haciendo tareas por la derecha y al final iba entrando área médica que tengo escáner yo no yo no he visto a nadie yo estaba por la parte derecha de navegación y demás y no he visto a nadie es entre jose y yo lo conozco como se lo hubiera parido y la forma en que él empezó a hablar no me es que no quiero equivocarme en lo que en lo que estoy haciendo no sé yo digo que yo creo que jose votaron a jaron nada si voté yo sola 6 tenemos que actuar rápido vamos a ayudar a ayudar ciérrame todas las puertas el aleste y no 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 reglas el código no las reglas al escena por qué si tú ves que el que eso está ahí que se va a bloquear los oxígenos que hay que arreglarlo porque tú no lo arregla estaba super paraísima y una esquina cuando el bro ahora mismo se está sonando yo llegué a arreglarlo y tú estabas parado ahí sin hacer nada si yo estaba haciendo tareas bro donde perdón porque estaba con el estril ahí estaba cambiando la cámara de bueno que hacemos entonces pero ojo con jose no ya ya me centro perdón a no van a terminar las tareas la cosa es que no descubran al escena vamos a esperar por aquí tranquilo vamos a hacer esta tareita de aquí ahí anda jaro ah este lo voy a matar ahora no vamos mato a otro mato a otro chico saboteo el signo la buena creo que la vamos a hacer ah 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 vale ahora a mí no me podía decir que porque yo iba a arreglar lo que mataron alex chan ok yo sí que es porque porque el oxígeno no estaba puesto y se mandó a correr yo estaba arriba yo estaba arriba con jose arreglando el oxígeno eh yo estaba arriba con jose arreglando el oxígeno eh subí para el de arriba y cuando estaba llegando el de arriba alex chan se estaba yendo para navegación y para abajo no 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 yo estaba mirando a ver quién estaba en el de abajo un momento y culi está muy acusador eh tú estás muy acusador que tú estabas haciendo exactamente no 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 yo llegué a apagar el oxígeno y lo pudieron haber matado las dos veces yo llegué yo llegué a arreglar el oxígeno donde estaba alex y estaba alex y terminó arreglarlo exactamente si alex estaba arreglando uno y flamí otro y yo fui a arreglarlo porque el otro es culi 2 y por acusador te voy a votar eh no no espérate 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 ay 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 se le viene la tortilla se le viene la tortilla mi mamá michael mi mamá mi mamá mi mamá si mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, pibos! Buenarda. Pero, caballero, se nos van a arreglar el oxígeno. Oye, Alexei, ¿viste cantidad de oxígeno? Yo no sabía que era Alexei. Yo lo dije, Alex, Alex. Gigi, Jaro, Gigi. ¿Viste la cantidad? ¿Por qué no lo votaron? Cooley se quitó el cuchillazo de arriba. Lo tenía en una. Yo se lo dije desde el principio. Se lo estoy diciendo que es Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!